El general retirado Manuel José Bonet Lorcano, ex comandante del Ejército y de las Fuerzas Militares en la década del 90, falleció este viernes en el Hospital Militar Central de Bogotá. La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares, ACORE, lamentó a través de su cuenta de Twitter el fallecimiento de Bonet, de 78 años, a quien la entidad definió como, un gran soldado y siempre líder, Bonet estuvo al frente de las Fuerzas Armadas durante el gobierno del presidente Ernesto Samper, 1994 a 1998, un periodo de agitación política por el escándalo de financiación de la campaña del mandatario con dineros del narcotráfico. El oficial, que batalló por años contra el cáncer, ejerció en 2010 como gobernador encargado del caribeño departamento de Magdalena, del que hace parte el municipio de Ciénaga, de donde era oriundo. Durante los más de 20 años de vida militar ejerció los cargos de director de la Escuela Superior de Guerra, inspector general de las Fuerzas Militares, comandante del Ejército, comandante de las Fuerzas Militares y embajador de Colombia en Grecia. Por invitación del presidente, Juan Manuel Santos, el general, R. Acompañó las negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC, además, gracias a su grado como filósofo de la Universidad Santo Tomás de Aquino de Bucaramanga, tras su retiro destacó como profesor de la Universidad del Rosario de Bogotá, de la Sergio Arboleda y de la Universidad del Magdalena.